Bueno, estamos en una nueva edición de Sígueme y hoy el Reality se viste de gala porque me acompaña una leyenda de la música del mundo Quiero darle la bienvenida al Reality al maestro Johnny Ventura Gracias Ela, la verdad que es un placer para mí saludar a toda la gente del Reality y compartir con ustedes y contigo estos minutos, de verdad que es un honor Viejo, vamos a hacer, vamos a conversar ¿De viejo por la edad o qué? No, de cariño Te lo acepto Es que el viejo está en la calle El viejo está en la calle Te lo acepto Recójense, que el viejo está en la calle El viejo está en la calle Que es el álbum 105 Número 105 de mi carrera Cuéntame ese álbum Andy, mi hijo, que es el director de la orquesta que me acompaña empezó a forzarme para que hiciéramos una canción que es el tema de La Rubia que creo que se está viendo por aquí ahora Entonces cuando estábamos en el estudio las cosas fueron saliendo tan bonitas que le dije, papi yo voy a producir el álbum No cuente conmigo que yo no voy a escribir nada Que va Desde que nos metimos en el estudio hicimos dos canciones y ya yo tenía una tercera, una cuarta, una quinta ¿Cómo es ese mundo de Juni a la hora de crear canciones? Yo he hecho miles de canciones sin embargo nacen de una manera muy espontánea a veces oigo personas conversando dicen una frase que me gusta y eso me da pie para escribir Yo no sé si ustedes saben que yo soy un debilucho por esa cosa hermosa que se llama mujer y a ella solamente le pude decir que Dios bendiga las manos que portaron el machete con que hicieron el hoyo donde sembraron la semilla de la que nació el árbol del que cogieron el palo con que hicieron el cabo del martillo con que clavaron la cuna donde tú naciste, mami ¡Oye! El otro día yo vi a una mujer muy hermosa y el otro día yo vi a una mujer muy hermosa y sin que yo le exagere es la cosa más preciosa y sin que yo le exagere es la cosa más preciosa ¿Cómo fue que las influencias que tú escogiste o en ese momento tú te enriquecías de eso y formaste a Juni Ventura? Porque es Juni Ventura Existe un artista dominicano que yo admiro y respeto mucho José y Tomateo que en ese momento es Rey del Merengue lo sigue siendo todavía es la figura que yo quería ser pero en ese mismo momento había dos figuras más Elvis Presley con aquel movimiento del rock and roll y estaba Benny Moret yo pienso que entonces esa fusión entre Elvis Presley José y Tomateo y Benny Moret dieron un cuarto elemento que fue Juni Ventura te dije que el viejo está en la calle caminero a un sabor que no ha perdido tu identidad que a pesar de que que tu versatilidad te permite acomodarte estos tiempos tu sello está vigente que es esa música elegante con buen gusto y yo sé que la gente lo va a disfrutar mucho yo espero que sí y yo sé que la gente se va a disfrutar mucho y yo sé que la gente y yo sé que la gente se va a disfrutar mucho y yo sé que la gente se va a disfrutar mucho y yo sé que la gente se va a disfrutar mucho y yo sé que la gente